saludos a todos los que participan en esta actividad de educación continua tópicos en bacteriología clínica generalidades y diagnóstico mi nombre es Adrián Fallas Mora soy microbiólogo especialista en bacteriología médica y trabajo para la caja costarricense del seguro social el tema que les voy a desarrollar es mecanismos de resistencia a los antimicrobianos en los bacilos gran negativo por acá tenemos la declaratoria de interés y derechos de autor las opiniones expresadas en la siguiente presentación son responsabilidad exclusiva de este ponente basado en su formación académica y experiencia clínica no una posición oficial de la academia One Health Academy y las imágenes contenidas tienen fines académicos se prohíbe su reproducción, modificación o distribución del material aquí contenido más allá del alcance previsto los temas que desarrollaremos serán generalidades de los antibióticos betalactámicos cefalosporinasas tipo A1C betalactamasa de espectro extendido y carbapenemasa que sería la evolución de los diferentes mecanismos de resistencia desde los más básicos y restringidos hasta los más ampliados que serían las carbapenemases veamos la generalidad de los antibióticos betalactámicos este tema desde que se lleva pregrado de microbiología, de medicina se ha visto, sin embargo es difícil memorizar y llegar a términos prácticos ese va a ser el principal objetivo de esta clase entonces partimos de una estructura que coincide en todos los antibióticos betalactámicos que es el anillo como tal es un anillo heterocíclico de cuatro átomos vamos a tener tres átomos de carbono y un átomo de nitrógeno y según la naturaleza de los grupos sustituyentes R vamos a tener distintas moléculas que van a ser los diferentes tipos de antibióticos esa cadena R que la vemos en la representación R1 tanto en las cefalosporinas como en los carbapenémicos son los que nos van a dar la actividad antimicrobiana como tal nos van a decir cuáles son las propiedades farmacocinéticas y la toxicidad propia del antibiótico en general los antibióticos betalactámicos su función es inhibir la síntesis de la pared celular de la pared bacteriana ok, entonces en la diapositiva tenemos el primer grupo que son las penicilinas donde se dividen en las penicilinas clásicas como la penicilina G y las aminopenicilinas de importancia la ampicilina y la amoxicilina por su parte las cefalosporinas en el grupo sustituyente R vamos a tener diferentes moléculas y se clasifican en clases donde tenemos de la primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación todas empiezan en C en la sílaba C esa es una manera de distinguirlas y por su parte los carbapenémicos o carbapenems son inipenem, meropenem y artapenem los más comunes, aunque hay algunos otros de igual manera tienen una estructura que va a conservar este anillo heterocíclico betalactámico por este lado tenemos nuevamente los dos carbapenemicos de representación el meropenem y el inipenem y quiero que vean el grupo de los inhibidores tienen una estructura similar de anillo y va a estar asociada a alguno de los betalactámicos su función es proteger este antibiótico de la acción de las betalactamasas básicamente los tres más comunes de los inhibidores tenemos el clavulanato el sulbactam y el tasobactam en las combinaciones de amoxicilina ácido clavulánico ampicilina sulbactam y piperacilina tasobactam esas son las más comunes combinaciones que tenemos esto lo hace resistente a acción de algunas betalactamases el mecanismo de acción es decir la manera en la que actúan estos antibióticos es en la síntesis de la pared bacteriana inhiben propiamente esta actividad de la bacteria mediante la interferencia en la parte final de la formación de la pared que sería la transpeptidación entonces se va a unir a diferentes componentes de esta pared para que no puedan ejercer su función y no se forme como tal el complejo la estructura molecular de la pared bacteriana y por otra parte también actúan activando una autolicina de la bacteria propia que va a destruir por su parte el peptidoglicano ok entonces es por dos mecanismos primero inhiben la formación de más pared bacteriana y actúan estimulando esta autolicina para que destruya el peptidoglicano ya formado en la bacteria como parte de las generalidades vamos a ver la forma de aprendernos las cefalosporinas que es de los contenidos que más cuesta desde el aprendizaje en pregrado tenemos tenemos las cefalosporinas de primera segunda tercera y cuarta generación y tienen algo en común que es la forma en que son llamadas tenemos las de primera generación que todos van a empezar con la sílaba cef y sigue de la letra a entonces tenemos las más importantes cefasolina cefalexina y cefalotina al estar escritas de esta manera nos dice que son de primera generación luego tenemos las de segunda generación que después de la sílaba cef va a haber una letra o o una letra u la más importante cefoxitina o cefuroxima las de tercera generación después del cef vamos a tener una t una p o una d entre esas las más importantes son ceftacidima ceftriaxona y cefotaxima y de la cuarta generación nos vamos a aprender el cefepime que es la que comúnmente trabajamos en bacteriología en la región de latinoamérica ahora es importante hacer la separación de parenterales y orales las cefalosporinas parenterales son aquellas que se van a administrar por bien dovenosa o intramuscular que requieren de una solución parenteral o una infusión y las de vía oral son las que vamos a tomar en forma ya sea de jarabe o tabletas ahora porque es importante saber cuáles son parenterales y cuáles orales porque tenemos siempre que procurar en un antibiograma presentar opciones de ambas vías es decir si a un paciente únicamente le damos opciones parenterales y omitimos todas las opciones orales estamos condicionando a que reciba el tratamiento solo dentro de un hospital ya sea en el servicio de emergencias en observación o en un hospital de día o que tenga que venir todos los días al sistema de salud para aplicarse el tratamiento endovenoso por tanto siempre tenemos que procurar que haya una opción oral entonces en el caso de las cefalosporinas de primera generación las opciones orales va a ser la cefalexina la de primera línea que siempre vamos a tener y la cefalexina la vamos a inferir por un resultado de cefasolina en un antibiograma de segunda generación tenemos varias y de tercera generación también la más importante que se trabaja a nivel privado es de tercera generación la cefixima entonces estos dos antibióticos cefalexina como primera generación cefixima como de tercera generación y en la de segunda generación cefaclor son las que tienen más movimiento y que tenemos que procurar que estén presentes en un antibiograma el principal objetivo de esta clase es que le demos un sentido práctico a los conceptos de los beta-lactámicos y su aplicación en la lectura e interpretación de un antibiograma entonces en ese sentido vamos a utilizar el sistema Vitec que es el más utilizado en Latinoamérica como referencia tenemos acá las tres tarjetas de PCA disponibles para los vacilos gran negativo N-401 N-402 y N-403 la primer prueba que es el BLE nos va a determinar si hay presencia o ausencia de una beta-lactamasa de espectro extendido posteriormente vamos a tener ampicilina anteriores de esta manera únicamente vamos a poder analizar el concepto de ampicilina con su inhibidor presente posteriormente vamos a tener las cefalosporinas de primera generación cefalotina y cefasolina en este caso siendo la cefasolina la que me va a dar indicación sobre los tratamientos orales ahora la ceftasidima y ceftriaxona serían las cefalosporinas de tercera generación presentes en el antibiograma ceftasidima siendo la indicada para el grupo de los no fermentadores con especial importancia de la ceftriaxona y la ceftriaxona sería el indicativo de las cefalosporinas de tercera generación incluidas cefotaxime y ceftriaxona seguimos con el cefepime que sería la cefalosporina de cuarta generación y concluiríamos el grupo de las cefalosporinas finalmente vamos a tener los carbapenémicos que en la línea N401 vamos a tener el erta penem y el meropenem en la línea N402 se sustituyen algunos antibióticos y se incluye la piperacilina tasovactam como otra combinación de penicilina más inhibidor que tiene gran utilidad especialmente ante la presencia de los mecanismos de resistencia que vamos a ver y adicionalmente incluimos el imipenem que me permite tener un perfil más claro de cual mecanismo de resistencia a los carbapenémicos se pudiera presentar al tener los tres marcadores erta penem imipenem y meropenem y finalmente la tarjeta N403 me permite conocer opciones terapéuticas especiales para una bacteria con resistencia a los carbapenémicos incluido el ceftacidimia vivactam astreonam y ceftolosan etasovactam vamos a utilizar esta tarjeta generalmente cuando tengamos resistencia a carbapenémicos indicado por las tarjetas anteriores ahora veamos los mecanismos de acción de las betalactamases las principales enzimas que destruyen los antibióticos betalactámicos y no permiten que estos actúen para destruir a la bacteria en el punto A tenemos el mecanismo del antibiótico como tal lo que va a hacer es que se va a unir a las PVP que son estas proteínas estructurales de la pared celular de las bacterias se van a unir generando un enlace irreversible covalente de forma que va a inactivar a la proteína y por tanto ya no va a ser funcional para que genere nueva pared celular por su parte vemos en el punto B las betalactamases que entonces van a ser enzimas que van a hidrolizar o van a formar un enlace con el antibiótico de manera que lo inactiva y de esta forma ya no va a poder inactivar esas proteínas que van a formar la pared celular es decir la betalactamasa ya sea hidroliza en un punto al anillo betalactámico y posteriormente lo inactiva en un mecanismo de dos pasos de manera que ya este no va a ser funcional para inactivar las pvps en cuanto a las betalactamases que va a ser el principal mecanismo de resistencia de los antibióticos betalactámicos tenemos de muchos tipos empezamos con una clasificación por funcionalidad es decir cuál va a ser la molécula que se va a destruir con este mecanismo de resistencia con la betalactamasa empezamos desde su sustrato preferido que va a ser la penicilina es decir con acción reducida sola las penicilinas algunas que actúan con penicilinas y cefalosporinas y así sucesivamente va ampliándose el rango de acción de estas enzimas betalactamasa hasta llegar a destruir los carbapenémicos es decir hay algunas que actúan solo inhibiendo y destruyendo las penicilinas algunas penicilinas con inhibidores algunas van a incluir solo las cefalosporinas y posteriormente las que inhiben tanto todos los grupos anteriores como los carbapenémicos y dentro de este espectro hay muchísimas moléculas hay algunas que únicamente destruyen los carbapenémicos sin destruir los antibióticos anteriores y en todas las combinaciones posibles la gran mayoría de las betalactamases vienen codificadas en su ADN dentro de plásmidos bacterianos como vemos este ejemplo y generalmente ese plásmido va a traer diferentes marcadores que le van a conferir resistencia ya sea por diferentes moléculas de antibióticos de diferentes clases o dentro de la misma clase en este caso vemos que hay diferentes marcadores aquí los podemos ver en rojo donde van a dar resistencia a betalactámicos a tetraciclinas a aminoglicósidos todo codificado dentro del mismo plásmido entonces una bacteria puede ser resistente a un grupo reducido de antibióticos o a varios antibióticos dentro del mismo grupo por ejemplo los betalactámicos porque está cargando un mecanismo de resistencia de manera reiterativa dentro de ese plásmido hay varias formas de clasificar las betalactamasas una de las más importantes y más aceptadas es la clasificación de aminoglicos esta clasificación se basa en la naturaleza de las moléculas es decir la naturaleza estructural como tal de cada una de las betalactamasas entonces dentro de esta clasificación tenemos clase A B C y D y en cada clase vamos a tener tanto enzimas betalactamasas de espectro reducido donde van a actuar para cefalosporinas de primera y segunda generación algunas de tercera generación hasta carbapenemases y de igual forma en las demás clases por tanto si bien es una clase y una clasificación muy aceptada en términos prácticos para entender el espectro de acción no sirve más la clasificación de Bush este nos va a dividir las betalactamasas en tipos las que van a actuar solo contra las cefalosporinas las que son paracarbapenémicos y las que son de espectro muy reducido ok es importante reconocer el concepto de resistencias intrínsecas o naturales de las bacterias esto quiere decir que son resistencias que todas las bacterias de esa especie van a tener generalmente en el caso de las enterobacterias nos referimos a betalactamasas que serían codificadas desde el cromosoma de la bacteria es decir no son de transferencia lateral en forma de plásmidos como lo vimos anteriormente por ejemplo tenemos citrobacter freundi como primero en la lista que va a tener resistencia natural a ampicilina amoxicilina ácido clavulánico ampicilina sulbactam cefalosporinas de primera y segunda generación y esto se va a ver de manera práctica en la producción de betalactamasas de un espectro reducido es decir que va a actuar solo con las cefalosporinas de primera y segunda generación y con las penicilinas y sus inhibidores esto puede ampliarse inclusive a cefalosporinas de tercera generación en el caso de bacterias como clepsielaerógenas como algunos del género proteus y del género citrobacter como el citrobacter coseri y el enterobacter cloacae esto ya vendría a ser por un mecanismo de resistencia tipo betalactamasa de un espectro más amplio y va a llegar hasta las cefalosporinas de tercera generación ahora bien hay bacterias que no tienen ningún mecanismo de resistencia natural a los betalactamicos como lo es el caso de escherichia coli o de proteus miraviris el proteus que si tiene un mecanismo de resistencia va a ser el proteus vulgaris y el proteus peneri pero como tal el proteus miraviris que es el más frecuente que damos en nuestras clínicas no tiene ningún mecanismo de resistencia natural a los betalactamicos y esta información es de gran importancia conocerla porque de acuerdo a estos perfiles de resistencia vamos a hacer las pruebas de sensibilidad a antibióticos y el reporte como tal en una PSA final de uso clínico importante que estas guías de resistencia natural son tomadas y actualizadas todos los años por la CLCI el estándar de normalización de los laboratorios en la norma M100 donde va a traer todas las tablas de resistencia natural hay un complemento que son las guías europeas del EUCAS donde vamos a tener otros reportes de resistencia natural que son complementarios a las guías del CLCI en cuanto al género Salmonella y Shigella no tenemos tampoco resistencias naturales sin embargo se sabe que todos los antibióticos betalactámicos tipo cefalosporina de primera y segunda generación no son seguros para utilizar en estas bacterias ya que in vitro pueden ser susceptibles pero en vivo es decir en el paciente se van a comportar como resistentes y pueden exacerbar el cuadro infeccioso entonces si bien no son resistencias intrínsecas no son unas opciones terapéuticas y viene dado principalmente por la inducción de producción de ciertas betalactamasas de igual manera tenemos especies como Yersinia y Serratia que tienen sus resistencias naturales partiendo del concepto de resistencias naturales vamos a tener un grupo de bacterias vacilos gran negativos no todos del grupo de las enterobacterias que tienen un mecanismo de resistencia llamado AMC este sería una enzima tipo cefalosporinasa es decir una betalactamasa que va a hidrolizar específicamente las cefalosporinas de primera segunda y tercera generación ese es su espectro de acción ahora este mecanismo de resistencia es de manera natural en las bacterias que vemos en la lista que se destaca Aeromonas Morganella Proteus Bulgaris Providencia Pantoea Citrobacter Enterobacter Eduarciela Serratia Afnia y Clebsiella Aerogenes el Clebsiella Aerogenes era el antes llamado Enterobacter Aerogenes ahora incluimos el género Enterobacter como tal y la especie Clebsiella Aerogenes por aparte lo interesante de este mecanismo de resistencia es que de forma natural van a exhibir únicamente resistencia a cefalosporinas de primera y segunda generación entonces en cuanto a un antibiograma solo lo vamos a ver resistente a cefasolina y cefalotina sin embargo cuando el antibiótico es expuesto con la bacteria vamos a ver vamos a ver que el beta-lactámico va a ingresar a través de las porinas va a atravesar el espacio periplásmico y se va a dar una inducción de la producción de la enzima a nivel del ADN de lo que tiene codificado de manera cromosómica esa bacteria entonces en la presencia de restos del peptido glicano producto de la acción del beta-lactámico como tal va a generar la inducción de que se produzca la enzima AMC y la desrepresión del mecanismo por tanto va a aumentar la cantidad de AMC presente y se va a liberar en el espacio periplásmico como lo vemos en la figura para finalmente hidrolizar todo el antibiótico presente incluido la cefalosporina de primera segunda y tercera generación si está hiperexpresado inclusive puede atacar en pocos casos se ha visto pero si puede pasar el 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 ahora una vez inducido el mecanismo ya no es reversible la resistencia ya queda activa en la bacteria por tanto las bacterias que vemos en la lista si le damos ese antibiótico es probable que genere esta resistencia y lo llamaríamos AMC desreprimiendo y esta desrepresión no siempre se da en todas las infecciones generalmente en aquellas infecciones complicadas y de alto inóculo es decir que hay mucha cantidad de bacterias por ejemplo en una infección urinaria no siempre se va a dar esta desrepresión y se puede tratar con una cefalosporina sin embargo en infecciones respiratorias o sepsis es posible que el mecanismo de resistencia se llegue a presentar que se dé la desrepresión y haya fallo terapéutico si el paciente lo tratamos con la cefalosporina de tercera generación por tanto se tiene que individualizar cada caso para determinar si se puede o no se puede utilizar las cefalosporinas en un antibiograma de alguna de estas bacterias veamos ahora la aplicación práctica de los conceptos vistos con este mecanismo de resistencia tenemos que tener claro cuáles son los AMC propios de especie entonces citrobacter freuni es uno de los del grupo vemos en la tabla de resistencias naturales que presenta resistencia ampicilina sulbactam por tanto en la PCA está bloqueado como tal ese antibiótico y no vamos a ver ni siquiera la concentración mínima inhibitoria ni la interpretación porque ya es propio posteriormente en las cefalosporinas esperamos resistencia natural a las de primera y segunda generación y lo que vemos es que la cefasolina tiene una MIG de mayor o igual a 64 con una interpretación resistente lo cual es coherente con lo que esperamos para este fenotipo de ahí si hay sensibilidad a la cefalosporina de tercera generación como lo vemos en el ejemplo en ceftacidima y ceftriaxona estamos ante la presencia de una bacteria con AMC inducible que no se ha expresado de manera desdeprimida ¿cuál es la relevancia en este punto? que alertemos donde no se recomiende el tratamiento con cefalosporina de tercera generación si en el centro hospitalario se puede utilizar cefepima que sería la cefalosporina de siguiente generación la cuarta entonces es una opción terapéutica de lo contrario después de la cefalosporina de tercera generación ya no hay opción terapéutica en esa línea y hay que continuar con los carbapenémicos donde vamos a tener el mayor riesgo de que se genere esta resistencia en tratamiento con la especie citrobacter freundi y el género enterobacter que son los fuertes productores de AMC una vez que se da el estímulo y el inductor que sería recibir el tratamiento con ese antimicrobiano en el siguiente ejemplo vemos a un enterobacter cloacae tenemos las mismas resistencias naturales que en citrobacter freundi y en este caso vemos que las cefalosporinas de tercera generación ceftacidima y ceftriaxona si presentan resistencia incluso el elta penem esto vendría a ser un mecanismo de resistencia AMC del reprimido que quiere decir que ya el paciente recibió tratamiento con la cefalosporina de tercera generación y este es el estímulo para que se desreprima el mecanismo se induzca y haya una alta producción de AMC que ya no es reversible entonces en el sentido práctico una vez que ya tenemos en las especies ya indicadas una resistencia a las cefalosporinas de tercera generación la opción terapéutica debe escalarse a carbapenémicos y en casos muy seleccionados podría utilizarse el cefepin en cuanto a escherichia coli el mecanismo de resistencia AMC si se llega a presentar es de tipo plasmídico es decir viene conferido por un plásmido y no es de manera cromosomal ya que como vemos en la tabla de resistencia naturales no hay ninguna resistencia natural en escherichia coli para los betalactámicos por tanto si desarrolla una resistencia es adquirida viene dada por integrones por ADN libre o por plásmidos que va a tomar del medio en cuanto al mecanismo AMC se ha caracterizado en el coli y está relacionado con una sensibilidad a ceftacidima y una resistencia a ceftriaxona y las cefalosporinas de primera generación cefalotina y cefasolina como lo vemos en este ejemplo si bien es un mecanismo plasmídico para llegar a confirmarlo se debe realizar un PCR como tal que ya lo vamos a ver y nos orienta a ser un AMC porque el pocillo de ble en escherichia coli está validado y al ser negativo el mecanismo de resistencia más probable es un AMC en ausencia de una carvapenemasa este reporte que les presento es del centro de referencia nacional de bacteriología vemos los diferentes mecanismos de resistencia que pueden confirmar desde herramientas moleculares de PCR y en la línea 27 vemos la detección del gen GLA CYMG este sería una cefalosporinasa tipo AMC que es la que generalmente se detecta en las cepas de escherichia coli con AMC plasmídica como vemos hay diferentes mecanismos de resistencia algunos son AMC otros BLES y otros carvapenemases dentro de todas las posibilidades que se pueden detectar existen otros métodos para confirmar la presencia fenotípica de una enzima AMC y diferenciarlo de otros mecanismos como el de betalactamasa de espectro extendido por ejemplo la utilización de disco difusión utilizando diferentes combinaciones de discos y basándonos en los diámetros de los ángulos de inhibición para determinar cuál es el mecanismo de resistencia presente estos métodos son costosos también tenemos la opción de utilizar ITEST como lo vemos en el punto E donde la hélice que vamos a obtener y la comparación entre la parte superior e inferior nos va a determinar si está presente el mecanismo de resistencia algo importante a considerar es la relevancia de detectar un AMC en la práctica diaria si estamos ante la presencia de una bacteria como un citrobacter freundi y el género enterobacter donde son fuertes productores de AMC la relevancia en la práctica diaria es que alertemos la posibilidad de que generen resistencia a intratamiento a las cefalosporinas de tercera generación y estas deben evitarse especialmente en infecciones complicadas y de alto inóculo como por ejemplo las infecciones respiratorias o de tejidos blandos el médico determinará si las evita de igual manera en infecciones no complicadas como una infección urinaria ya cuando el mecanismo está desreprimido y está expresándose y hay resistencia a las cefalosporinas de tercera generación si es un AMC tenemos la posibilidad de utilizar CFPYME sin embargo el CFPYME no va a estar disponible en todos los centros hospitalarios generalmente está en centros especializados hospitales clase A y algunos otros por tanto debemos determinar si es relevante que validemos el CFPYME como una opción terapéutica pero en la mayoría de los casos por ser un menor inductor de resistencia y de mayor facilidad en el manejo se va a preferir utilizar directamente los carbapenémicos como el ERTAPENEM para el manejo de las infecciones con resistencia en cefalosporinas de tercera generación entonces en términos prácticos en la clínica quizá no es tan relevante hacer la diferenciación entre un BLE y un AMC en términos epidemiológicos si tiene gran relevancia saber cuál es el mecanismo de resistencia que está circulando pero para términos del tratamiento del paciente lo relevante es conocer cuáles son los AMC propios de especie cuando está desreprimido y cuando es inducible para hacer la diferenciación y la alerta que se debe evitar el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación vamos a llegar hasta este punto de la presentación y en el siguiente segmento continuaremos con las BLE y las carbapenemases BLE 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 BLE